Vengo ahora ¿Y qué tiempo tú vas a durar? Como media hora Coño, la llave Oye ¿Qué pasó aquí? Espérate, caro, espérate Llegué yo Déjala, déjala, déjala Déjala, déjala Sí, oye Que te están pegando los cuelos Te están pegando los cuelos Déjala, déjala Déjala, déjala Déjala, yo te lo dije Si tú no la dejas, ella te va a pegar los cuelos Lo caro, mami, soy eterno Yo te dije que las mujeres son malas Si tú, mami, le dais, no la mamas En esto, mira, tú la pierdes Lo caro, en esto no te venden Déjala, déjala Déjala, déjala Déjala, sí, oye Que te están pegando los cuelos Te están pegando los cuelos Déjala, déjala Pa, pa